Saludos, bikers. ¿Qué pasa, ruteros y ruteras? ¿Cómo estáis? Como ya sabéis, hay muchas rutas que tardo un tiempo en traerlas al canal porque son extensas, no me quedan como yo quiero, las condiciones de luz no funcionan o pillo mucho tráfico y no me gusta como quedan las tomas. Bueno, pues esta es una de esas rutas. Ya he pasado varias veces por la zona, he grabado un día una cosa, otro día he grabado otra. Parecía que en esta ocasión iba a ser la definitiva, pero aún me han quedado cosas por grabar, aún no he conseguido las tomas que yo quiero con la luz que yo quiero, así que habrá que tener paciencia. Os dejo un pequeño resumen de lo que vais a encontrar en esta futura ruta, que es una reedición de otra que ya os traje hace algún tiempo. Espero que os guste, espero que la disfrutéis y como siempre, muchísimas gracias por rodar con nosotros. Nos vemos en la carretera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!